Me quedo con tu voz Y con la ausencia Con la mirada antigua En mi mirada Me quedo con el gesto de la puerta Con lo que no diré por la mañana Me quedo con rincones despoblados Con la sagrada ofrenda A nuestras almas Me queda la ilusión La noche del perro La forma de tus dedos La distancia Y me queda el dolor Me queda siempre Porque un amor que nace condenado Es como un río Que en su caos se lleva Retazos de tristezas del pasado Me queda la ilusión Me queda esta canción Y algunas otras Del aire de mi fuelle Poco y nada Me queda con lo puesto Y lo vivido Un olvido profundo Como agua Me queda en el paisaje Me queda en el paisaje de la vida Un bosque azul de sueños enterrados Me conforma la burla del destino Me queda en el paisaje de la vida Porque mi corazón Te lo has quedado Y me queda el dolor Me queda siempre Porque un amor que nace condenado Es como un río Que en su caos se lleva Retazos de tristezas Del pasado Me queda en el paisaje de la vida Gracias.